Poderosa palabra la cual necesitas escuchar viene de parte de Dios directamente para ti. ¿Qué te pasa hoy? Míralo hasta el final. ¿Qué te pasa hoy? Te veo triste. Escuché llorar tu corazón. Hasta mi trono llegaron los sollozos. Dios, es tan grande tu desesperación, pero has venido en tu tristeza hasta mi presencia, buscando alivio y consuelo, y estás haciendo muy bien. Soy el único que te va a poder sacar de esta situación. Y claro que lo quiero hacer. No debes dudarlo. No. Tu familia no se va a destruir. Tu felicidad no se va a acabar. No vas a vivir en soledad. No te van a ganar, ni el desánimo, ni la tristeza. Si te has atrevido en este día, a confiar en mí, en tu momento de sufrimiento y llanto. Confía ahora en mi palabra que te doy. En mi promesa de que todo estará bien. Y en mi compromiso de amarte tanto, que a veces, no lo entenderás. Pero vas a tener que creerlo. De amor por ti, es infinito. No trates de comprenderlo. Acéptalo. Recíbelo. Te han atacado tantas dudas, por todas estas cosas, que te están pasando. Pero no te sientas mal por eso. Es normal. Las dudas vienen y se van. Pero el enemigo, se quiere aprovechar de tu momento de tristeza. Para destrozar todos tus anhelos. Para derribarte hasta el suelo. Y para robarte tus sueños. Dios, quiero que después de escuchar mis palabras, seques las lágrimas de tu rostro y te levantes con valentía. Vas a dar la cara a los enemigos. Y vas a luchar por tu familia. Vas a defender lo que te he dado. Vas a dar la cara a los que te ataquen. Y tú le vas a dar guerra a los que se te oponen. Así es y así será. Y así será. Hijita. Hijito mío. Nada ni nadie te detendrá. Hoy viniste a mí, triste y humillado. Pero te vas a levantar con un corazón de campeón. Valiente. Fortalecido. Lleno de fe y ánimo. Cuán tremendo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y mi palabra lo cumplo. Eres creado a mi imagen y semejanza. Te estoy dando toda la autoridad y el poder. Para que venzas las aflicciones de este mundo. Ya es hora. Es el tiempo. Levántate campeón. Ha llegado tu momento. Esta es la señal. Que me estuviste pidiendo. Ahora. Cumple tu parte. Sal a vencer. No te vas a detener. No vas a desanimarte. Dime que lo harás. Dime que me crees. Hay heridas en tu alma. Que crees que nunca sanarán. Hay pensamientos que te tormentan. Que piensas que jamás se borrarán. Ha habido días en que yo he escuchado a tu alma gritar que no quieres vivir más. Te he visto llorar tanto. Pero hoy. Te traigo estas palabras de consuelo. He contado cada lágrima tuya. Que ha tocado el suelo. Cuando tu corazón se entristece. Y se llena de desesperanza. Y se llena de desesperanza. Yo también lloro contigo. También me conmuevo. Has enfrentado cosas. Situaciones dolorosas. Que hoy. No entiendes. Tuviste que tomar decisiones. Muy difíciles. Y a veces te viste obligado. A hacer cosas. Que no querías. En momentos. Te ha parecido tan difícil creerme. Que tengo para ti. Un plan perfecto. Pero hoy. Quiero fortalecer tu fe. Y decirte con mis propios labios. Que está a punto de llegar tu tiempo. Tu día. El momento de recibir. Mi bendición impresionante. De acabar con toda la tristeza. Dolorosa. Y que tu vida. Y tu hogar. Se llenen de alegría abundante. Pronto pasará. Este tiempo de prueba y aflicción. Muchas cosas cambiarán. Y cuando la dificultad acabe. Te darás cuenta. Como mi mano. Siempre te guió. Y te protegió. Abriré los ojos de tu espíritu. Y haré que veas. Tantos peligros mortales. Por los cuales atravesaste. En el camino. Pero también mirarás. Como jamás te abandoné. Y aún. En los momentos que te sentiste. Más triste. También estuve. Ahí contigo. Date cuenta ahora. Que estás escuchando. Y leyendo mis palabras. Estás de pie. Estás vivo. No te ha doblegado el dolor. Los ataques del mundo. Y del enemigo. No te han destruido. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando juntos. Aún. Es largo el camino. Pero tú seguirás cayendo. Seguirás creciendo. Ahora tienes la seguridad. De que mi plan para ti. Es verdadero. Y que si ya te demostré. Cuanto te amo. Y te libré de tantas cosas. De hoy en adelante. Lucharás con todas tus fuerzas. Y que venga lo que venga. No te darás por vencido. Te amo. Amén. Amén. Sabes. La palabra del Señor siempre llega justo a tiempo. Trayendo respuesta de parte del Señor a nuestras vidas. Es necesario que esta palabra que acabas de escuchar la tesores en tu corazón. Porque sé que traerá paz a tu vida. Restauración. Y sobre todo. Aumentará tu fe. Para que sigas avanzando. No importando lo que hoy estés atravesando. Bendiciones.